¿Qué es la primera empresa en el sector floricultor certificada en el país en carbono neutro? Somos la primera empresa en el sector floricultor certificada en el país en carbono neutro. Lo hicimos por convicción propia. Nosotros creemos que es la única forma de seguir haciendo negocios y seguir creando empresas, siendo responsable con el mundo, con las personas y con el medio ambiente. Cornare nos apoyó durante todo el proceso, con las mediciones, con el levantamiento de información y hasta que tuvimos la certificación lo logramos al lado de ellos.